Buenos días, chicos. Estamos en McDonald's porque vamos a pedir desayuno. Estamos ordenando, chicos. Hoy tenemos la cita con el doctor y resulta que esta inteligente no se trajo una tarjeta de memoria. Y nos paramos en este McDonald's porque no hay nadie. Listo, chicos, aquí está la comida. Es que yo me traje mi cámara y no me traje tarjeta de memoria, chicos. Pero bueno, ahí está. Me pedí un café porque, ¿se acuerdan que tengo que hacer que mi hijo tenga un poquito de energía? Entonces me pedí unos chiquiticos que están riquísimos. Sí, nunca se mueve cuando vamos. Entonces, para que se empiece a mover. Llevamos al doctor de alto riesgo y ahorita lo estamos viendo aquí en este de Claremont que está bellísimo el hospital. Todo es nuevo. Miren, hasta las palmeras ni siquiera han crecido. Y ustedes se preguntarán si yo puedo tener al baby aquí. Si yo quiero, yo lo puedo tener aquí. Pero obviamente mi OB no viene a este hospital. A pesar de que, a pesar de que tú nunca pares con tu OB y yo no voy a parir con mi OB porque él solamente hace cesárea. Pero le estoy diciendo a Peter, o sea, si tengo cualquier emergencia, así de que no alcanzamos a manejar una hora y 22 minutos para Orlando, pues me tocará venir para acá y no pasa nada. O sea, si yo vengo por acá, no pasa nada tampoco. Pero bueno, íbamos para allá. Pensábamos que íbamos tarde, pero no. Alcanzamos y llegamos a tiempo. Miren qué bonito. Todo es nuevecito. Es que se ve. Bellísimo. Bellísimo. Calladito todo. Pero, sí, cualquier emergencia pues tocará venir para acá. Pero yo creo que vamos a estar bien. Muy bien, Camisuel. Sí, es para allá, baby, yo creo. No es el derecho. Estamos perdidos. No, vamos a preguntar aquí. Mira la cafetera ya está ahí, baby. Bueno, ya estamos aquí esperando a que nos atiendan, chicos. A ver qué tal, porque aquí siempre se tarda. Miren, ellos siempre tienen eso ahí. Por eso es que nunca les puedo mostrar nada. Estamos en Publex, chicos, porque tienen ahorita unos cupones. Estoy aprendiendo de Publex. Yo no sabía que aquí puedes hacer cupones y cositas así. Y miren todos los papeles que cargo, porque ya saben que ahorita uso mucho del baño. Y está bastante bien el precio. Y vamos a ver ahorita los wipes. Bueno, ya tenemos aquí los wipes, chicos. 18 wipes por 19 dólares, según. Vamos a probar estos cupones que estuve viendo. A ver. Chicos, nos paramos aquí en este lugar de food trucks. Y, oh my God, llevo años de mi vida que no como pupusas. Y miren, ahí está el lugar. Y vamos a ordenar pupusas ahorita. Pero no lo vamos a llevar porque yo todavía estoy un poquito llena. Y bueno, hace demasiado calor como para estar sentándose aquí en el sol. Porque no tienen sombrita. Pero bueno, vamos a ordenar. A ver. No veis, how cute. Y dice, pupusas la mesita. Ay, miren el lake, qué bello. Ok, vamos a ordenar. Nuestra última parada, chicos. Esta tiendita, que es un bakery y venden pan mexicano. Se me antojó demasiado la conchita. Porque es como comer pan de piña china. Y aparte es mexicano y quiero ver qué tiene. Mira, Gorn, puras cositas mexicanas. Mira, chorizo. Queso cojita. Mira los yogures, baby. Miren, venden las frutas así. Wow. Mira la tortilla, baby. Ay, mira, aquí están los panes. Miren todos los panes, chicos. Y las cookies. Miren, eso es lo que quiero. Concha, baby. Qué delicia. Voy a agarrar concha. Mira, baby. Ok, vamos a ver qué voy a agarrar. Los churros. Churros, wow. Ok, vamos a agarrar nuestros pancitos. Quiero de concha. De fresa. No, estos que se venden más, baby. Open, open up. Come on to the side, you're going to come on to the side. Voy a agarrar uno solo de concha. ¿Tú quieres de ese, baby? ¿Tú quieres de guava? ¿Es de guava? ¿Sólo? ¿No cheese? Le voy a preguntar ahorita. Y este quiero saber que es, se ve riquísimo. Voy a agarrar otro de ese. ¿El yellow one? Sí. ¿Y esto de abajo qué será? ¿Este de qué es? ¿De piña con coco? Piña con coco, baby. Wow, ok. ¿Qué es como mayor? ¿Y ese de qué es? ¿De azúcar nada más? Azúcar nada más. Oh, I'm going to get one of those. Ok. Se ve fresco. Ok. Oh, I'm sorry. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Miren, este de piña, chicos, con coco. Y este de azúcar. Oh, my God, suavecito, baby. Oh, my God. Ok, eso es todo lo que vamos a llevar. Miren, aquí también tienen otras cositas. Wow, ¿qué es esto? Saludos para mí. Wow, weird. Yucca. Mira, baby. Cositas mexicanas. This is so cute. Wow, y yo creo que ellos venden tamales. Oh, mangonaza. O sea, cuando pueda comer, me lo voy a comprar, chicos. Oh, my God. This is here. Wow. Venden comida, chicos. Wow. Gorditas y todo. Wow. Abren todos los días. Miren los taquitos. Wow. Estos son taquitos de qué? Pachados, quesadillas, burritos. Wow, no sabíamos. Ya compramos comida. Y el fin de semana, no, y el fin de semana tenemos menú, sopa de riz, barbacoa. Wow. ¿No tienen un menú? No. No. Ah. Ok. Estos son taquitos de? Papas. Wow. Yo los quiero probar. Wow. Ok, la próxima, para la próxima. Sí, la próxima. Pero los tacos nomás. Chicos, miren esta Coca-Cola de vidrio de un litro. Wow. Esto es literalmente mexicano. Ya en casa, chicos, vamos a comer la pupusa. Miren, aquí está. Aquí está el curtido. La salsa y las pupusas. Así que se están comiendo buen provecho. Ya les digo qué tal está. Terminamos de comer, chicos. Estoy llena. Y me manché, como siempre. Y miren qué bonito se ve el árbol ahí. Les digo que siempre me hacía falta algo verdecito. Y bueno, a Peter le encantó la pupusa. A mí, personalmente, no es que no me haya gustado, pero no lo siento tan auténtico. O sea, yo he comido en lugares. O sea, he comido en muchos lugares de pupusa. Incluso cuando vivía en Los Ángeles, comía en diferentes lugares. Entonces, eso es lo único, pero no está mal. O sea, no lo voy a decir que está mal, sino que yo siento que tiene mucho adobo, baby. Es como que... Too much adobo. Y no tiene como que otro sabor de otro condimento. Eso que pienso yo. Peter se está haciendo un cafecito y nos vamos a comer el pan. No sé cuál voy a comer primero, baby. Estoy entre el pan dulce o la conchita. ¿Qué me como, baby? Yo creo que la conchita porque el pan dulce está más suave. Que la conchita. O la conchota. Miren esa cosa grandota. Peter se va a comer el churro. Vamos a probarlo. Lo quiero probar aquí, rápido, con ustedes. ¿Está rico, baby? Está rico. Yo creo que así sabe una concha. Pero si estuviese más suave y fresquecito. Oh, lo voy a microwave como Peter. Estaría mejor. Y obviamente no me voy a comer todo porque ya acabamos de comer. Pero quería probarlo. Pero ¿saben cuál se ve bueno? El pan dulce se ve buenísimo. Este. Le voy a dar un mordisco para ver. Déjenme darle un mordisco y les digo. Está rico. O sea, están ricos. Los panes. Nada mal, pero personalmente a mí me encantan los panes asiáticos. O sea, los panes asiáticos para mí no tienen rival. Y les digo que esta se parece a la pinita esa que yo siempre compro de los asiáticos. Pero obviamente la textura del pan no es lo mismo. Pero nada. Voy a probar el churro. ¿Tienes algo adentro? No, pero este es un poco suave dentro. Oh no, el churro está bueno. Está bueno, ¿verdad? Y lo calificé perfectamente. El churro está bueno. Pero bueno, voy a comer un poquito del pan. Miren chicos, ando viendo lo de este deal, ¿verdad? Que todo el mundo en el Facebook está hablando. Pero yo acabo de escribir otra vez porque yo no sé por qué ella está diciendo que ella pagó 19 dólares. Si ella pagó 19, fue bueno. Pero me puse a ver y literalmente chicos, en BJ's 18 paquetes, que es lo que hay aquí, por 22.99. Y nosotros aquí pagamos, compramos 18, pero nos hacía falta más y no tenían. Entonces agarramos los baby wipes que normalmente utilizamos. Salió en cuánto es? 36 y pico de dólares. Y en BJ's sale en 38. En realidad nos estamos ahorrando como 2 dólares. Y no solamente eso, en BJ's el paquete de wipes que nosotros utilizamos trae 12. Este trae 8 nada más. Entonces honestamente, fuimos a dos publics a ver. Pero honestamente la gente se está volviendo loca y siento que no es un buen deal. O sea, no siento que sea una buena oferta. Es el precio regular en BJ's. Es el mismo precio en BJ's, el precio total. Lamentablemente lo vamos a tener que devolver porque de verdad no nos estamos ahorrando dinero. Estábamos aquí escribiendo en el grupo este de descuentos que yo estoy. Para informarles que los wipes no están más baratos, ¿verdad? Bueno, ya les había hablado de eso. Los wipes no están más baratos. Pero estamos tratando de ayudar a la gente que se está volviendo loca. Así como nosotros. Nos estábamos volviendo locos porque fuimos a dos. Lo que pasa es que no los pude llevar porque obviamente no cargaba mi cámara. Ya escribimos el mensaje. Pero les iba a comentar que todo muy bien con el baby porque obviamente no les he dado mi cara sino hasta ahorita. Todo bien con el baby. Está pesando 4.63 libras. 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 Así que ha crecido. Creció una libra. Una libra y trece. Creció el baby. Está sanito. Esta vez cooperó bastante bien. No sé si el café de verdad ayudó. Yo creo que no. Peter dice que sí ayudó. Pero yo creo que el bebé ya estaba en posición. Porque el bebé está en posición. O sea, ya tiene la cabecita abajo. Pero está mirando hacia allá, ¿verdad, baby? Está mirando hacia allá. Pero la posición correcta para dar a luz es que mire hacia mí. O sea, mire para acá. Entonces ellos dicen que eventualmente ellos se van moviendo y se mueven y así lo otro. Y nada, pues sí le dieron ver el corazoncito porque como él estaba así se veía completito y no había nada estorbándolo. Y todo bien. Y creo que al principio les habíamos comentado que el bebé tenía como una vena o algo así en el corazoncito que no estaba donde se supone que debería estar. Pero revisaron y como que todo está perfecto. Como que nada pasó. Entonces, nada, estamos contentos, estamos felices. Ya no vamos a ver más al doctor de alto riesgo porque ya no tiene sentido porque ya voy a dar a luz. Cuando dijo eso yo como que, oh my God, es totalmente cierto. Porque yo lo veía a él cada mes y ya el próximo mes ya voy a dar a luz. Entonces no tiene sentido. Así que pues ya no lo vamos a ver. Dijo él, nos vemos en un año, ¿verdad, bebé? Sí. Cuando tengamos al próximo bebé. Entonces, nada. Me da tristeza porque él es un súper excelente doctor. O sea, buenísimo. O sea, lo máximo. Los dos son buenísimos. Pero ya pues nos toca ir al otro. La próxima semana nos toca cita. De ahí no tenemos la que sigue. Y ya la semana de mi cumpleaños, después de ahí, todas las semanas hasta dar a luz. No lo puedo creer. Mañana cumplimos 34 semanas a solo 6 semanas de ver a tu hijo. ¿Qué te parece, bebé? No puedo creerlo. Y trataron de hacernos otra vez el 4D del baby. Pero no lo pudieron ver, no le pudieron ver la carita porque él está, como les digo, mirando para allá. Pero la placenta está aquí arriba y como que lo tapa. O sea, le tapa la cara y no se pudo ver. Pero me hubiese encantado ver cómo está ahorita. Pero sí, así las cosas con esto del doctor, no les había dicho por cuestión de, como les digo, no llevé mi cámara y no había grabado. Pero nada, estoy feliz, estoy feliz. Lo único malo es que ya no lo vamos a ver en 2D porque siempre que vamos con él es en 2D. Y ya con el otro normalmente, si lo vemos, a veces nos lo muestra en su pantallita. Pero son, no es tanto como este que, porque estos son más, acuérdense que él es de alto riesgo. Entonces ellos se enfocan más en todo, o sea, en el corazón, en absolutamente todo. Pero no, felices. Felices y contentos. Y bueno, mi señor esposo ahorita está viendo porque la casa hay que arreglarles el AC. Entonces él está haciendo eso y a ver si es que ya hay un posible inquilino. Vamos a ver, todavía no se sabe, estamos viendo. Pero él ahorita me va a bajar la maleta en un rato cuando termine. Me va a bajar la maleta y ya pues lo vamos a tener ready, listo ahí. Y creo que voy a empezar a organizar y meter las cosas que tengo. Y ya poco a poco, si me llega a hacer falta algo, me acuerdo de algo, pues ir metiéndoselo. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo ya me di un rico baño, chicos. Peter estaba cortando la grama, pero empezó a llover. O sea, bueno, ha estado lloviendo, o sea, ha estado yendo, llueve, se va, llueve, se va. Estaba haciendo su cosa favorita que es cortar la grama. Y ya me bañé, cargo mi pijama que ya ni me sirve. Pero nada, les quería mostrar que por fin llegó la ropita del bebé, el que estaba esperando. Que les dije que no he terminado de lavar la ropa por eso. Peter no me ha bajado la maleta. Creo que no me la va a bajar, así que lo voy a dejar tranquilo. Y que me la bajen mañana antes de que se vaya, porque él trajo la escalera. Y después se la tiene que llevar otra vez, porque, ¿sabes? Entre todas, tiene que pintar y, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí, ya llegó y agarré esto. Miren qué lindo. Yo no sé, ustedes a veces tienen que aprovechar cuando Amazon tiene algo en descuento. Porque a veces te puede durar varios días, a veces te dura, a veces dura un día. Y tienes que estar chequeando. Esta ropita, chicos, viene en 5, si no me equivoco. Pagué solamente 9 dólares. Y ahorita me meto en el link. Se lo voy a dejar, por supuesto, en mi link de Amazon, por si ustedes están interesados y les gustó mucho. Está en 24 y algo. 24.99, creo, si no me equivoco. Entonces, fue un súper dio que estuve aprovechando. Entonces, nada, pues agarré estos que son de Newborn. Y algo que me encanta, porque no todos, o sea, no todos vienen con esto para tapar la mano. Pero supongo que este es Newborn, especialmente como son Newborn. Le tapas la manito. Entonces, está este. Es de la marca de Carter. Y es el de su marca Simple Joes. Viene este que está súper, súper lindo. Es de puras girafitas. Entonces, viene la girafita amarilla y gris. Nuevamente también viene con esto. Viene con... Ay, viene este de ovejitas. Súper lindo. También nuevamente con esto. Viene acá este grisecito, así. Y viene este otro, así. Y todos vienen con esto que les digo. Y este de Newborn. Aquí se ve grande para hacer Newborn. Pero ya me di cuenta que esta ropita todas se encogen porque son de algodón. Entonces se va a encoger. Así que, nada, agarré esto. Y ya de Newborn tengo estos. Y creo que tengo otros cinco más. Y es lo único que tengo. Tengo diez ropitas, diez nada más. Y creo que, pues, está bien. Yo tenía pensado como que no comprar más de Newborn. Pero, honestamente, voy a necesitar, aunque sea... Aunque le quepa por una semana, más o menos. Que, por cierto, hoy nos dijeron que ellos a lo mejor calculan que nuestro bebé puede hacer de seis pico a siete. O sea, yo no creen que vaya a ser tan, tan grandote. Porque él solamente está midiendo... Él está midiendo bien. Él está midiendo como un 30%. Normalmente cuando miden un poco más grande de lo que deberían medir para los meses que yo tengo. Ellos te dicen, y nuestro bebé está bien. Nuestro bebé no ha adelantado. Es más, va muy, muy a la par con la hija de mi hermano. Entonces, yo creo que los dos van a ser como del mismo tamaño. El de mi otra cuñada, o sea, la hermana de Peter, no sé. Porque, pues, les digo que aquí casi tú no ves a tu bebé. Normalmente es puro heartbeat. O sea, si ustedes se meten en esa otra plataforma y se ponen a ver videos así como chistosos. Hay muchos, muchos videos que hacen de que... Oh, hoy es mi cita. Y tu hobby te dice, oh, vamos a ver el corazoncito del bebé. Te lo ponen, pu, 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 pu. Tienen alguna pregunta, no, chao. Y todo el mundo dice, porque es así. Entonces, ya no se lo han medido. Ya me imagino que se lo medirán al bebé. Supongo que a sus 37 semanas creo que es cuando uno lo ve así más como profesionalmente con tu hobby. Y nosotros, pues, como tuvimos la dicha de ir con el doctor de alto riesgo siempre, siempre. Nos dijeron sus medidas y todo. Entonces, pues, por eso es que sabemos. Pero sí, yo no tenía pensado. Pero yo dije, bueno, o sea, al bebé le queda esto que sea por una o dos semanas. Incluso vi comentarios de algunas señoras que me dijeron que su bebé era hasta de nueve y le cupo de newborn. Entonces, pues, nada. Yo creo que está bastante bien. Y también, como dice mi mamá, cuando me toque llevarlo a su pediatra y eso, necesita ropita, ¿saben? Yo lo que sí me he dado cuenta que tengo puros guansis. O sea, yo no tengo ropita así de, ay, para vestirlo cute ni nada. Yo creo que eso yo me voy a enfocar ya literalmente cuando, primero cuando yo sienta que está ready el baby para tener ropa. O sea, que yo diga, ah, bueno, voy a salir con él y eso, vestirlo lindo. Pero sin embargo, cuando están tan chiquitos, tú casi nunca lo vas a vestir así, vestir. Hay personas que sí, obviamente sí. Pero hay personas que solamente lo dejan como en estos overolitos y le ponen su monito bonito y ya. Entonces, nada. Aquí está esto. Se los quería mostrar, pero creo que ya este fin de semana voy a ir a donde ya me hice yo a la banca. Y me llegó este paquete que les quería mostrar también rapidito. Porque ustedes saben que yo tengo los teteros de Philips, de Avid Philips, pero los de vídeo. Yo he visto muy buenas reseñas de ese tetero. Yo veo que todo el mundo dice que a su bebé les cae bien. Pero todo depende de la perspectiva de cada persona, de lo que se dedica a cada persona, etcétera, etcétera. Igual que con los chupones. Los chupones para los odontólogos, ellos te recomiendan, igual que para los teteros, ellos te recomiendan los chupones que son flat, finitos, no redonditos. O sea, que son así. Eso es lo que te recomiendan los odontólogos para los dientes, para que los dientes no se deformen. Pero las personas enfocadas en lactancia materna, ellos se enfocan en el chupón, en utilizar los chupones que sean más como la forma del seno de la madre. Entonces, por eso, todo depende de cada persona, de su profesión, de a qué se dedican, de su perspectiva, ¿no? Entonces, nada, estuve ordenando estos que están acá. Porque les digo que los de Adven, muchas personas les gusta. Y bueno, espero que a mi hijo le guste. Obviamente, nuevamente le digo, yo tendré muchas cosas. A lo mejor a mi hijo no le gusta y me va a tocar cambiarlo. Pero bueno, si uno no prueba, uno no sabe. Entonces, esta chica que yo sigo en esta otra plataforma que me gusta mucho, ella es especialista en todo lo que tenga que ver con la lactancia materna. Y ella recomienda este tipo de chupón para tu bebé, especialmente cuando están chiquitos. Porque dicen que tiene mejor agarre. Y entonces, en eso es lo que ellos se enfocan. Que sean así, miren. Que tengan un mejor agarre. Pero déjenme llevarlos para mostrarles rapidito la diferencia. Qué chistoso como me queda la pijama ahora. Antes que me quedaba todo flojo, que hasta un nudo le tuve que acelerar, me quedé apretado. Pero bueno, ustedes saben, estas son las botellas que yo utilizo. Y por cierto, cuando vi ese video, hice la prueba porque esta marca, Lancinola, que es una marca muy conocida para eso de amamantar y todo eso, dicen que esta tapa, esto ellos me lo mandaron, le sirve perfectamente acá a esta botella. Que yo lo puedo utilizar y chévere y no pasa nada porque le sirve perfectamente. Y este tiene el pico igual que los que yo estoy ordenando. Y vamos a ver si le sirve, porque yo creo que es hasta del mismo tamaño. Del mismo, ¿verdad? Y acuérdense que de esto vienen para diferentes edades o meses, mejor dicho. Entonces tienen que estar pendientes, pero yo creo que no le va a servir a este. Bueno, vamos a ver. Pero este le sirve, yo lo puedo utilizar así. No soy fan, ¿verdad? Porque es como moradito. Y no me gusta, como que le quita la elegancia. Prefiero que sea blanco. Pero el original que viene es este, ¿verdad? Miren la diferencia del pico. Es así. Y este es el que recomiendan ellos de este tipo. Los bebés, especialmente los chiquitos, tienen que pasar como un triángulo. Y este no lo pasa porque el bebé no va a tener tanto agarre, sino que solamente va a agarrar hasta aquí nada más. Cuando con este pasa el triángulo, miren, o sea, es totalmente un triángulo. Y el bebé tiene todo este agarre, que es lo mismo que el seno materno, ¿no? Entonces eso es lo que ella recomienda. Y ella hizo los videos donde tú puedes, según, cambiarle, ¿verdad? El piquito a este. Entonces yo dije, bueno, voy a comprarlo a ver si funciona, si sirve. Entonces le cambio, tengo piquitos extras. No les sirve, ¿ven? O sea, yo vi en una reseña que alguien puso que sí servía. Y sí le sirve, no digo que no. Pero, ¿cuál es el problema? Que si el bebé llega a jalar mucho, o sea, que succione mucho, se sale. ¡Wow! ¡Qué lástima! Lo que pasa es el de la chica, el que ella mostró. Es el mismo tetero, pero los de plástico. Ese es el problema. Hay otro tetero de otra marca que sí le funciona. Pero este definitivamente no lo puedo usar. Porque sí, o sea, si el bebé agarra y empieza a chupar y jalar y con la fuerza que empiecen a tener, se sale y se va a botar toda la leche. Se hace un desastre. No me sirve. Yo les había influenciado con una reseña que vi. Así que, pues, no me va a funcionar. Terminamos de comer. Delicioso, chicos. Comí rico, la verdad, lo disfruté. Pero nada, ya vamos a descansar. Me voy a despedir ya de ustedes. Adivinen qué se puede hacer mi esposo después de comer. Adivinen, por favor. Eso es correcto, el que adivinó. Le digo yo que él se la pasa todo el día en eso. Y después de comer, imagínense. Así que sí, en eso anda él. Dice que no le queda mucha gasolina, así que va a terminar allá al frente, por lo menos, para que Cora pueda ir a hacer pipi allá, porque a ella no le gusta, le molesta la grama. Entonces, va y hace pipi aquí en el, ¿cómo se llama? En el cemento, en vez de hacer en la grama. Lo bueno es que Cora fuera ya, de verdad, súper, súper buena en esos modales. Y la verdad, pues, se aprecia porque, imagínense, tener perros y que te estén meando por todos lados. Oh my God, la verdad, no. Pero, nada, me voy a despedir. Después que termine el de cortar el pasto, vamos a comer el flancake y ya, pues, a descansar. Así que, gracias, gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes. Siempre, no sé qué tanto grabé el día de hoy, porque, bueno, ya ven que no lleve tarjeta de memoria, yo de inteligente, pero, bueno, les grabé lo que pude. Pero, nada, me despido. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video, porque saben que eso me ha ayudado muchísimo. Les mando un besote allá donde quieren que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.